Bueno, la verdad que para hacer la primera sesión totalmente remota, digamos, lo primero que se me viene a la mente es que lo bueno de la tecnología que llegó para quedarse y para acercarnos a través de esta función, y la verdad que me parece muy, muy importante. Es bueno que la legislatura no esté en cuarentena y pueda seguir sesionando y pueda seguir aprobando leyes que van a impactar en la vida de los negrines. Así que aprobamos una ley muy importante que tiene que ver con la zona andina, con todos los perjuicios que van a haber allí por el producto de la pandemia, que sumada a la emergencia, a un decreto de emergencia que dictó la gobernadora hace un tiempo atrás, me parece que hacen que la política le ponga la cabeza a esa situación. Pedimos, en mi caso, que también se incluya la zona atlántica, pero no logramos que el cuerpo lo vote. Después tratamos el tema de la suspensión de jurados, donde voté en contra de algo que entiendo no debería ser así, la justicia debería poder garantizar el normal funcionamiento, y a pesar de los esfuerzos del bloque oficialista por demostrar que esto es una cuestión temporal y demás, que por supuesto recogemos de buena manera y entendemos que es una buena voluntad, creemos que es insuficiente y que la justicia debería poder garantizar con todos los protocolos sanitarios necesarios que los juicios por jurados se hicieran adelante en Río Negro. Y bueno, después una reivindicación a Martín Miguel de Güemes para que el año que viene figure en toda la papelería oficial. La verdad que también es un proyecto que me toca cerca porque viví gran parte de mi vida en Salta, y allí Güemes es un héroe vigente y muy muy importante, no es ningún héroe olvidado, digamos, así que también acompañamos ese proyecto. Y bueno, ahora expectantes de cuándo tendremos la próxima sesión, y por supuesto de cómo impactan estas medidas que hemos tomado hoy, algunos diferimientos impositivos, esto que mencionaba recién de ponerle la cabeza a la región cordillera Ana, y estar atentos, la verdad que es una época muy difícil para todos, y que en este tiempo el diálogo y el consenso estén por encima de cualquier cuestión partidaria, me parece que es el camino, el camino que vemos siempre con Fernández, Kicillof y Lerreta, y es el camino que se nos propone acá, así que conforme desde ese lugar, digamos. Gracias.